Esta canción del río mío se la lleva el viento a la mar y la nube de otro cantar me la devuelve en el rocío Y al sonar mi tambor la lluvia se desata me trae serenatas, canto de un ruiseñor Sus coplas son de nacar, de plata y de cristal y el río que hoy le cantó a su lecho fluvial Gracias por ver el video